Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Representantes de organizaciones sindicales insisten en la necesidad de que la Mesa de Atención Social, acordada recientemente en las negociaciones desarrolladas en México y de la cual no se conocen mayores detalles, impulsa acuerdos orientados a la protección social y a la libertad sindical. A juicio de Jacqueline Richter, directora del Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, el movimiento que representa tiene mucho que aportar en cualquier proceso de negociación e insiste en que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no pueda desvincularse de la destrucción del empleo productivo y del hecho de que los trabajadores no tengan salario. Uno puede estar muy enojado con el empleador, uno puede estar en huelga y nunca se para de la Mesa de Negociaciones. Nunca uno termina de romper. ¿Por qué? Porque sabe que la única forma de solucionar el conflicto es conversando. José Elias Torres, secretario de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, agrega que debe haber claridad sobre si serán incluidos o solamente consultados. Tenemos que ser muy claros qué es lo que queremos. Nos conformamos únicamente a decirles qué es lo que deben pedir. O queremos participar nosotros, ojo, no a nivel de México, pero a nivel de los actores que lleven esa documentación para allá, cuál es lo que realmente nosotros queremos con ánimo de realmente avanzar en relación con los trabajadores y no con interés de potenciar nuestras organizaciones en particular. El comunicado conjunto divulgado al término de la última ronda de conversaciones asegura que las delegaciones acordaron realizar en lo inmediato sesiones de consulta con actores políticos sociales para que se constituya un eficiente mecanismo de consulta y participación que pueda ser instalado de manera incluyente. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Colombia responde hoy a la demanda de Nicaragua en un litigio por presuntas violaciones a los derechos marítimos en el Mar Caribe que fue llevada hasta la Corte Interamericana de Justicia por el gobierno de Nicaragua contra el país sudamericano en 2013 y solicitó a la Corte que declare que Colombia violó el derecho internacional por usar la fuerza en espacios marítimos nicaragüenses y solicitó una indemnización en especial por la explotación de recursos vivos de la zona económica exclusiva de Nicaragua. Expertos en derecho internacional explican que Nicaragua deberá presentar las pruebas suficientes para lograr ganar esta demanda y deberá presentar pruebas claras e irrefutables y verdaderas a la Corte para demostrar la forma en que Colombia incumplió el fallo sin permitir que Nicaragua ejerza soberanía y no tenga mayores ingresos en cuanto a pesca, exploración y explotación de las mías náuticas que la Corte le dio a Nicaragua. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo durante un discurso emitido este mes en el acto del 37º aniversario de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional, que Colombia pretende desconocer un fallo de la Corte Internacional de Justicia emitido en noviembre del 2012 que establece los límites marítimos entre ambos países. Ahí están los del gobierno de Colombia hablando de que hay que regresar al punto de partida donde ya la Corte Internacional de Justicia se pronunció. En 2012, la máxima autoridad judicial del derecho internacional estableció nuevos límites marítimos entre los dos países. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Autoridades bolivianas han mantenido firme su postura sobre las políticas que aplican para la erradicación de drogas ilícitas y rechazaron el informe emitido hace unos días por el gobierno de Estados Unidos, en el que señala una vez más al país de haber hecho poco o nada para cumplir con sus obligaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico. La Cancillería de Bolivia dijo que es un documento sesgado y que Estados Unidos carece de legitimidad y autoridad moral para juzgar al país. Pero este es un tema arraigado y de permanente discusión, dejando en evidencia una realidad preocupante, según aseguró a la Voz de América el doctor Fernando Salazar, docente e investigador de la Universidad Mayor de San Simón. Los productores de coca básicamente hicieron una institución de replante de coca, quiere decir que erradicamos coca, sean 5.000, 10.000 o 12.000 hectáreas, la misma cantidad o mucho más se llega a replantar. El tema está fuera de control. Mientras tanto, los productores de hoja de coca están enfrentados en un conflicto que ya lleva una semana y que se originó por la disputa de dos sectores identificados como afines al Partido Oficialista Movimiento al Socialismo y un tercero que es crítico del gobierno. En las últimas horas se reportaron enfrentamientos, dejando una veintena de heridos y varios detenidos, producto de la represión policial que ha empleado gases lacrimógenos para contener a los manifestantes que, en respuesta, han utilizado dinamita. Los vecinos de la zona afectada en el Departamento de La Paz rechazaron el uso de gases lacrimógenos y pidieron que se dé solución al conflicto que los mantiene en zozobra. Tengo dos niños bebés recién nacidos y están aquí en mi casa. No es posible que vengan aquí los policías, arrojan gas. Estamos muy molestos. Por su parte, el subcomandante de la Policía en La Paz, Hernán Romero, dijo La policía está aquí para resguardar el orden público, para restablecer lo que es necesario en defensa de la sociedad y el cumplimiento de la ley. El vicepresidente David Choquehuanca convocó anteriormente a un diálogo, pero no hubo resultados positivos. Y los manifestantes anunciaron que no desistirán en su disputa por el control de la Asociación de Productores de Coca de La Paz. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia. En el marco de una gira que incluyó también a Colombia y Paraguay, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, estuvo en Uruguay para cumplir con una visita oficial y dialogar sobre temas de interés común. Acompañado de su esposa, Cecilia Morel, por el canciller Andrés Alamad, su ministro de Salud, Enrique París. Además de senadores y diputados, el mandatario chileno fue recibido por el presidente Luis Lacalle Pou y su primer encuentro fue un almuerzo en la residencia presidencial para luego participar en otro evento realizado en el Parlamento, presidido por la vicepresidente de la República, Beatriz Argimon. En su visita, el mandatario chileno y su delegación concretaron una serie de acuerdos vinculados al tema salud como consecuencia de la pandemia del COVID-19, pero al mismo tiempo invitó a Uruguay a participar de un proyecto regional de fibra óptica que cruzará el Océano Pacífico. Que es un proyecto que estamos desarrollando en conjunto con Argentina y Brasil. Los presidentes de Uruguay y Chile también hablaron sobre el futuro periodo post-pandemia que, según el presidente Piñera, deberá ser inclusivo, es decir, abarcar a toda la población de forma sostenible y amistosa con el medio ambiente. Porque no debemos seguir haciendo más de lo mismo. Sobre cuestiones comerciales, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, señaló la necesidad de estrechar lazos entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. Al igual que otros países de la región latinoamericana, Brasil ha enfrentado problemas para comprar vacunas contra el COVID-19 y ante esa necesidad y el aumento en la cantidad de casos y muertes por la pandemia, el gobierno decidió a inicios de este año administrar la vacuna CoronaVac, que es producida en China y así poner en marcha su programa de inmunización. Pero la vacuna china es rechazada por muchos brasileños, que la llaman el patito feo de las vacunas, ya que los estudios han demostrado una baja tasa de eficacia, lo que ha llevado a que las autoridades brasileñas prohibieran este mes la distribución de millones de dosis de este medicamento, mientras se espera la publicación de más estudios que respalden en el desempeño del inmunizante. Esta vacuna, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac, ha demostrado tener uno de los porcentajes más bajos de eficacia frente al COVID-19. Con el 50,38% de efectividad, se pone casi fuera de los límites de lo aceptado por la Organización Mundial de la Salud. Este inmunizante fue el primero que se usó en Brasil en conjunto con el Centro de Investigación del Instituto Butatán, en Sao Paulo, y se convirtió en el momento en el mayor disponible en el país, pero, al mismo tiempo, en el más despreciado. Todos los días se formaban largas filas en los sitios de vacunación de Sao Paulo, pero desaparecieron instantáneamente cuando la gente descubrió que solo la vacuna CoronaVac era la que estaba disponible. A principios de este mes, el regulador de salud de Brasil, Anvisa, suspendió y retiró 12 millones de dosis producidas en una planta no autorizada en China y el corresponsal de La Voz de América en Brasil, Edgar Maciel, explica. En un intento por cambiar la imagen de la vacuna y aumentar la confianza del público, Butatán está invirtiendo en estudios sobre la efectividad de CoronaVac. Uno de esos estudios está en la ciudad de Serrana, en las afueras de Sao Paulo. Todos los residentes mayores de 18 años recibieron inyecciones de CoronaVac. Después de unos meses, los resultados han sido positivos. De acuerdo a los informes, hubo un momento de la pandemia en el que era fundamental disminuir la cantidad de pacientes hospitalizados y de muertes, y al tener una vacuna como CoronaVac, que supuestamente tenía una eficacia superior al 80% para casos severos, se tomó como elemento clave para mejorar los índices de la pandemia en el país. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Un juez de Maryland sentenció a Jared Ramos, el asesino de cinco periodistas del periódico Capital Gazette de la ciudad de Anápolis en Maryland, sucedido en 2018 a más de cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, con 345 años agregados para garantizar que nunca se ha liberado de prisión. El juez del condado de Anne Arundel, Michael Wax, ordenó la sentencia de Ramos, a quien un jurado consideró anteriormente criminalmente responsable del asesinato del editor asistente del periódico Rob Yassen, la reportera Wendy Winters, el editor de la página editorial Gerald Fishman, el periodista deportivo John McNamara y la asistente de ventas Rebecca Smith. El tiroteo masivo tuvo lugar el 28 de junio de 2018, cuando Ramos entró en la sala de redacción del Gazette en uno de los peores ataques contra periodistas en la historia de Estados Unidos. Antes de anunciar la sentencia, el juez escuchó a los sobrevivientes y familiares de los asesinados describir el dolor y la pérdida que han experimentado e hizo hincapié en el valor de los miembros de la familia que hablaron. El acusado no tuvo la última palabra, dijo el juez Wax. La primera enmienda y la comunidad tienen la última palabra. Ramos se declaró culpable en octubre de 2019 de 23 cargos de delitos graves, incluyendo cinco cargos de asesinato en primer grado, aunque argumentó que no era responsable penalmente debido a un trastorno mental. El jurado rechazó su defensa por locura después de unas pocas horas de deliberación. Ramos había librado una larga batalla legal contra el periódico por una columna que publicó sobre él y su demanda finalmente fue desestimada. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos experimentó un incremento récord en el número de homicidios anuales y es que durante 2020 aumentaron en casi un 30 por ciento con respecto al año anterior, siendo el mayor crecimiento desde que se obtienen registros. Las cifras hablan por sí solas y reflejan una triste realidad, la de la violencia armada. Según los últimos datos, los asesinatos ascendieron en un 29 por ciento, superando los 21 mil, suponiendo el total más elevado desde principios de la década de 1990, cuando las disputas por drogas y la violencia callejera estaba extendida en muchos puntos de la nación. Sin embargo, algunos expertos aseguran que la situación del año pasado fue única y excepcional y que no forma parte de una tendencia a largo plazo. James Alan Fox, criminólogo de la Universidad Northeastern en Boston, explicó este fenómeno como el resultado de diversos factores, incluyendo la pandemia del COVID-19, la tensión y los conflictos sobre cuestiones políticas y raciales y el hecho de que, en líneas generales, las personas tuvieron mucho tiempo libre. Sin tratar de minimizar lo sucedido, Fox puso en perspectiva las cifras y aseguró que, a pesar del enorme incremento en el número de asesinatos, los números se mantienen muy por debajo de lo que vivió el país durante la epidemia del crack hace aproximadamente 30 años. Sea como fuera, lo cierto es que esta dura realidad refleja un continuo tema de debate en el país por el uso de armas y su regularización. Por su parte, el grupo Everytown for Gun Safety, el cual apoya la regularización y el control de las armas de fuego, aseguró que este incremento en los homicidios es una muestra más de que Estados Unidos vive una ola de violencia armada en el marco de la pandemia del COVID-19. Y según su presidente, John Feinblatt, esta espiral de muerte no terminará hasta que se frene el flujo de armas ilegales y se invierta en programas eficaces de prevención. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. El gobierno estadounidense continúa en la lucha contra la pandemia del COVID-19 y su misión principal es lograr que más ciudadanos se vacunen contra el virus. Sin embargo, luego de meses de recomendaciones por parte de los expertos sanitarios, todavía 70 millones de estadounidenses elegibles para recibir la vacuna se mantienen escépticos al antídoto. Ante este escenario colmado de impotencia, algunas autoridades políticas han ido más allá, como en el estado de Nueva York, que estableció un requisito de vacunación estatal y que obliga a inmunizarse a los trabajadores de la salud a un riesgo de provocar numerosos despidos entre quienes se oponen a recibir la inmunización, lo que empeoraría la escasez de mano de obra ya existente en el sector de la atención médica. En tanto, el número de nuevos infectados por COVID-19 permanece elevado, aunque sí experimenta una leve disminución, con una media de 85.000 nuevos contagiados diarios. Por su parte, el número de muertes también desciende a una media de 1.300 decesos al día. A pesar de esta ligera mejora en las cifras, la variante Delta continúa extendiéndose por el país y los expertos no cesan en su intento de convencer a la población no vacunada acerca de la importancia de inmunizarse. Esta vez, el doctor Anthony Fauci recordó la experiencia de su padre, quien a inicios del siglo XX vivió la pandemia de la gripe española. Hay aproximadamente 70 millones de personas en el país que no han sido vacunadas. Y si miras atrás y observas las numerosas muertes que ocurrieron en 1918, la abrumadora mayoría de esas muertes se habrían evitado si en ese entonces hubieran tenido una vacuna, pero no la tenían. Nosotros sí. Y si miramos a las personas que ya han muerto por COVID-19, la inmensa mayoría eran personas que no estaban vacunadas y, por lo tanto, tenemos algo que mi padre no tenía. Utilicemos. Paralelamente, las autoridades sanitarias también recuerdan que un determinado porcentaje de la población ya es elegible para recibir una tercera dosis de la vacuna desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia alemana BioNTech. Además, la doctora Rochelle Walensky, directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, apuntó que el suministro de estas dosis de refuerzo está sujeto a modificaciones y aseguró que se emitirán nuevas recomendaciones a medida que obtengan más información y no descartó que en un futuro próximo habrá novedades en relación a las dosis de refuerzo para aquellos que se vacunaron con las inyecciones de Moderna o Johnson & Johnson. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la crítica situación en Haití donde suman las crisis social, económica y política en el país y aumenta la cifra de migrantes que se mueven por todo el continente. Gran parte de esta migración partió hacia Brasil y Chile durante los primeros periodos de crisis en Haití y esos migrantes decidieron ahora, alentados por coyotes, buscar el camino hacia Estados Unidos provocando a su paso una emergencia en países como Ecuador, Colombia, Panamá y otras naciones en Centroamérica. La emergencia alcanzó la frontera sur de Estados Unidos con la llegada de una gran cantidad de migrantes irregulares y en medio de esta situación Estados Unidos continuó ayudando a Haití con el envío de ayuda humanitaria. Ese es el tema que nuestra colega Cristina Caicedo Smith aborda en esta entrevista a Ricardo Zúñiga, subsecretario adjunto y enviado especial para el Triángulo Norte en la oficina del hemisferio occidental del Departamento de Estado. Aquí lo importante es subrayar la necesidad que sigue siendo inmensa y no es solamente Estados Unidos que está contribuyendo a la respuesta internacional. Argentina, Colombia, hay una cantidad de países que ha estado haciendo donaciones y con los cuales hemos cooperado en la entrega de ayuda. Lo que estamos viendo es que la necesidad es inmensa todavía en el sur y que hay un deseo de la población de ver los recursos empezar a llegar de una forma más segura. También es nuestro interés el papel que tiene el Comando Sur y también la Guarda Costera de los Estados Unidos para facilitar el trabajo liderado por USAID. Sigue siendo esencial, pero siempre en cooperación, colaboración con las autoridades de Haití y con otros actores como las Naciones Unidas que están haciendo estas entregas. Sabemos que tenemos que continuar a trabajar para mejorar el flujo de esta ayuda tan necesaria. Se han reportado algunos casos en donde la ayuda está siendo saqueada o robada. ¿Cómo está haciendo la administración o los representantes en Haití para evitar que esto ocurra? Lo importante es que exista coordinación entre, por ejemplo, todos los actores que están haciendo el transporte de esa ayuda. En general, esa ayuda está llegando a su destino sin ser secuestrada e interrumpida. Pero para asegurar eso es importante que cualquier agencia o organización coordine con la Policía Nacional de Haití para asegurar que la ruta esté lista y protegida. Pero también es muy importante indicar que, en general, lo que estamos viendo es que la necesidad es tan inmensa que hay mucho para distribuir y las condiciones son difíciles para hacer esa distribución. Entonces, siempre estamos tratando de mejorar esa distribución de esa ayuda, utilizando los puertos, utilizando vías aéreas, cualquier forma que podamos para alcanzar esa meta. Previo a este terremoto, Haití ha estado atravesando por varias crisis políticas y sociales en el país. ¿De alguna manera tiene la administración Biden alguna preocupación sobre la muerte del presidente Moïse y continuarán apoyando la investigación? ¿Piensa de pronto el mandatario estadounidense, el presidente Joe Biden, invitar al primer ministro Ariel Henry a la Casa Blanca? Lo que tenemos es un compromiso por parte de los Estados Unidos a contribuir a esa investigación en colaboración con las autoridades de Haití. Lo importante en cualquier paso adelante en Haití tiene que ser un proceso sumamente haitiano, o sea, liderado por haitianos, con definición e identidad haitiana, antes de todo. Entonces, nosotros como un socio importante de Haití, miembro de la comunidad internacional, vamos a dar todo el apoyo para que las partes haitianas puedan proceder adelante con identificar una ruta para avanzar en el tema político. ¿Ha considerado invitar al primer ministro de Estados Unidos, a la Casa Blanca, el presidente Joe Biden? En este momento parece que el primer ministro y nosotros estamos muy enfocados en la crisis en Haití. Entonces, ahora queda muy claro que lo que tenemos que hacer es enfocar nuestros esfuerzos en aliviar la condición de la población en Haití más que todo. Eso ha sido el enfoque de nuestras conversaciones. Era Ricardo Zúñiga, alto funcionario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, evaluando la ayuda que Estados Unidos brinda a Haití. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Gracias por ver el video.